19, mucha atención, ha ingresado de emergencia al centro de triaje en el Millacelva, un médico grave, muriéndose, ¿sabe qué? A los médicos no les han pagado, no puede ni siquiera pagar también una clínica privada porque no tiene cómo hacerlo, no les han pagado. En un centro de triaje fue remitido un médico, un médico grave, grave, imagínese usted, él estaba en el triaje del Millacelva y fue trasladado hacia el Seguro Social, él estaba grave en el triaje del Millacelva y fue llevado hacia la sala de emergencia del Seguro Social donde posteriormente han encontrado un cupo para él. No hay privilegios, no es porque es médico tiene privilegio dentro de la institución, tiene que hacer espera como lo hace cualquier otra persona. Qué lástima que dos meses de retraso y a los médicos aún no les hacen efectivo su pago. Pero preste atención también a lo que ocurre esto en... Gracias.